Ale, este corrido que se llama por ahí el Corrido del Rambo Vamos a complacerlo en el 2017 por ahí Saludos para mi compa Rambo y toda la clica Compa Epe, Compa Májica, Compa Napa Ale, empezamos el Corrido del Rambo, márquenle compadre allá, állese Compa Epe, Compa Májica, Compa Májica, Compa Májica Compa Epe, Compa Májica, Compa Májica, Compa Májica Compa Májica, 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 Compa Májica Pero hay fuerte amistad, un tono divertido si no hay rival Muy agradecido, con Diosito por darme la vida Estás por el apoyo, por lo de Jesús María Mi familia está presente día a día Me pregunto a Wuhan, porque quiero cotorear Ya llegaron las pebitas, que destapen el chalpay Jogando baracayón, toque pa' relajar Los abuanos siempre tiró, y bien listos pa' accionar Sale compasiendo, pierdo Tiro con papaco